El Ministerio de Energía y Minas a través del Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, ha emitido a la fecha más de 100 millones de vales de descuento GLP, en beneficio de la población más vulnerable, siendo la región Cajamarca la que alberga a mayor cantidad de beneficiarios. Cuatro balones mensuales utilizamos para 100 raciones. 100 raciones somos 25 platos por cada persona. Porque la leña tenemos que estar cada rato soplando, echando la leña, y en cambio con el gas no, solamente lo prendes y ahí estás mirándolo, oye que no se queme o viéndolo esas cositas, pero la leña es más complicado, además el humo nos hace daño también. Qué bien señorita, como le estoy agradeciendo a este programa, está muy bueno para que nos abastezca a las personas especialmente que somos más tan humildes. Que primeramente no sabíamos que había, pues estamos en la leña, en la leña, pero ya cuando ya nos enteramos que había el gas más ya, pues incluso más socias ya se reunieron a nosotras por la facilidad que hay con el gas. Que siga para adelante señorita, Dios permita que no se pierda. El vale que nos dan está a 43 soles, ¿verdad? Y nos ahorramos, porque 53 está sin el vale, está a 53 soles el balón de gas. Y nos ahorramos bastante, pues. Y gracias a Dios que existen esos programas para ayudar a las personas que de verdad lo necesitan. Ministerio de Energía y Minas Ponle punche y ganamos todos Perú.